Con el objetivo de fortalecer el tejido social, estrechar los lazos familiares entre la ciudadanía oaxaqueña y recaudar fondos para apoyar la mejora en los servicios de la Cruz Roja, se llevará a cabo la carrera Todo México Salvando Vidas, evento simultáneo en todo el país, programado para el próximo domingo 9 de septiembre a las 7 de la mañana. El objetivo de la carrera es promover y la prevención de las enfermedades que desafortunadamente tenemos hoy en el país y que nos están combatiendo cada vez a edades más tempranas, entonces queremos motivar a la gente a que se active y a que realicen actividades que ayuden a ir disminuyendo estas enfermedades. En sus modalidades de 15 kilómetros, además de una caminata de 3 kilómetros, esta justa busca fomentar la activación física entre las familias no solo del estado de Oaxaca, sino de todo México. Cabe señalar que el año pasado la carrera no se llevó a cabo debido a los sismos del mes de septiembre y debido a que los apoyos de la Cruz Roja fueron requeridos. Claro que sí, es un evento en los 32 países, en los 32 estados, a la misma hora y el mismo día. De acuerdo con Yvonne Soto Cruz, Coordinadora Estatal de Recaudación de Fondos de la Cruz Roja, se espera una buena respuesta por parte de la ciudadanía para esta carrera, ya que se prevé que por lo menos sean 800 personas las que completen el proceso de inscripción, registro y participación en la carrera. Ok, la carrera que va a llevarse a cabo en la ciudad de Oaxaca, todo lo que se pueda recaudar de esta es un beneficio para nuestro estado, o sea que el dinero va a quedar aquí. ¿Y cuál es el uso que podamos darle? Es más que nada en la práctica de la línea de la salud, en los servicios de urgencia, que es en donde nos genera más gasto de material y es donde lo necesitamos porque son cosas que son inmediatas las que se tienen que atender. En ediciones anteriores y en otras entidades, informó Soto Cruz, la carrera ha logrado reunir a familias enteras, siendo las mujeres amas de casa las principales impulsoras, pues se tiene registrado que ellas se inscriben a sus hijos y a sus maridos, situación que, esperan, se repita para la carrera de este año en Oaxaca. Ok, la carrera va a tener una distancia de 5 y 10 kilómetros y una caminata de 3 kilómetros, el costo de estas es de 5 y 10, 250 y 150 es el donativo de la caminata de 3 kilómetros. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Erick Ríos.